En este capítulo estaremos viendo que la niña que está con Paz, que supuestamente es su hija, está sumamente malcriada y vemos que la niña coge a Paz por el pelo y se estará armando tremendo lío, pero cuando será que Paz se entere que ella no es su hija, también estaremos viendo que Esteban le hace una carta a Humberto diciéndole que Ginebra lo tiene amenazado y que podría hacerle daño a su familia, así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo, te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides de dejarnos tu...